En el reino de los santos Tampoco va a talar Ese santón que abrirá a usted los caminos Y envía su redención en mi puerta de estar Y envía su redención en mi puerta de estar Santo divino, yo te invoco mi oración Y envía su redención en mi puerta de estar Y envía su redención, mi canto es para el igual Ahora sí estoy como quiero El igual me protegerá Ahora sí estoy como quiero El igual me protegerá Ahora sí estoy como quiero El igual me protegerá Para que se abran tus caminos El igual me protegerá Ahora sí estoy como quiero El igual me protegerá Y si tú quieres hacer una ofrenda Pon oricha Dale legua para que él te lo pueda entregar Así estoy como quiero El igual me protegerá 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!